En Radio Nacional de Colombia. Únete a nuestra comunidad en Twitter, arroba Radmalco. Descubre las comidas, los pueblos, los colectivos culturales, los personajes de nuestra tierra. En Facebook somos Radio Nacional de Colombia. En Instagram disfruta las imágenes de nuestras regiones y su diversidad. Radio Nacional Co. Acacias Meta. Es de Colombia. 92.3 FM. Radio Nacional de Colombia. Escuchas. Contacto directo. Aquí comienza Fiscalía para Todos Radio. El programa de la Fiscalía de la gente, por la gente y para la gente. Bienvenidos. Dos de la tarde, treinta minutos. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Fiscalía para Todos Radio. Juan Carlos, muy buenas tardes. Maribel, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Jimena, Alejandra, Maribel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En efecto, un tema que tiene que ver con el barrio, con Bogotá, con Colombia, con Latinoamérica, con el mundo y en muchas variedades. Así es, Juan Carlos, en el día de hoy vamos a hablar qué está haciendo la Fiscalía para luchar contra la corrupción. Ya faltan veintiocho minutos para las tres. Ya tenemos listos los titulares. ¿Vamos con ellos? Vamos con los titulares. Alejandra Moreno y Juan Carlos Arenas con los titulares. Conozca los avances del Plan Bolsillo de Cristal, el programa del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira. ¿Cuáles son los delitos de corrupción? Las instituciones o grupos de la sociedad en donde más se presenta la corrupción. ¿En dónde denunciar? Conozca las causas y cómo prevenir la corrupción. En la presente emisión, el informe de Cali. Marce Rojas con las jornadas anticorrupción. Diana Barreto nos presenta la corrupción en la salud. Y por supuesto, Maribel Ramos y sus secciones Fiscalía Hoy y Fiscalía Responde y Gustavo Prieto con la gente. Ahora la tecnología está al alcance de su mano. A Denunciar es el aplicativo con conexión directa a la Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación. A Denunciar y haga parte de la seguridad y convivencia ciudadana. Bueno, y saludamos a nuestro invitado del día de hoy. Él es el doctor José Alberto Salas, director especializado contra la corrupción. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, Jimena. A los señores oyentes, Juan Carlos y Maribel. Bien, doctor. Bueno, empezamos ya en materia. Muchas veces hablamos de corrupción, pero a veces ni siquiera entendemos en qué consiste ya el delito de corrupción. ¿Cómo se configura el delito de corrupción? Bueno, la corrupción es un fenómeno. La corrupción es la desviación del poder público en favor de otros o de los mismos servidores públicos. Tiene variables en los delitos que la integran, pero la corrupción como tal no es propiamente un delito. Es un fenómeno que, por cierto, en Colombia se ha arraigado de manera impresionante. Bien, doctor, pero ¿cuándo la corrupción deja de ser un tema ya ético y se vuelve en un tema penal? Bueno, como le decía, el tema de la corrupción depende de la desviación del poder, es decir, cuando un servidor público tiene bajo su administración bienes del Estado o determinaciones que tomar que puedan afectar a los ciudadanos, puede tomar determinaciones que contrarían el deber funcional y por consecuencia cometer delitos de corrupción. Ahora, la ética es aquella forma de comportamiento que se exige a todos los ciudadanos en general. La ética es individual, social, familiar, pero también la ética pública, que es la administración adecuada de los recursos públicos y la toma de decisiones de manera adecuada conforme a la ley. Doctor José Alberto Salas, al comienzo del programa mencionaba que son muchas las variantes, las vertientes sobre los diferentes delitos que hay de corrupción, entre ellos el soborno. ¿Qué otros delitos conforman la corrupción? En efecto, el mayor número de casos que se presentan es en la contratación pública. Realmente, cuando los servidores públicos tienen bajo su discrecionalidad la reacción de la contratación pública y la dirección de esos procesos contractuales, puede tomar decisiones arbitrarias en favor de terceros o en favor propio. También las decisiones de las autoridades administrativas en otros campos, como cuando se otorga una licencia de construcción o una decisión judicial cuando un juez deja en libertad a una persona que no tiene derecho a obtener la libertad. Entonces, en esos eventos puede la administración verse afectada porque el delito afecta a la administración pública y a la administración de justicia de manera directa. En esos eventos, la corrupción toma unas dimensiones de comportamiento delictivo y es lo que la Fiscalía General de la Nación ha venido investigando y sancionando. Doctor Salas, ¿pero la corrupción solamente se puede cometer por funcionarios públicos o también se puede cometer por particulares y gente del común? En Colombia, en los últimos años, el legislador ha previsto que los delitos de corrupción son cometidos tanto por servidores públicos como particulares. Realmente, en la corrección del comportamiento humano siempre hay desviaciones y los particulares ofrecen dinero a los servidores públicos o estos a su vez los solicitan para tomar determinaciones contrarias a la ley y al cumplimiento de sus funciones. Entonces, en estos eventos se han tipificado delitos para la corrupción de los servidores públicos, pero también comportamientos delictivos que atentan contra la administración pública que son cometidos por los particulares. La Fiscalía con la gente. Bueno, y saludamos a Gustavo Prieto, quien salió a las calles para hablar con la ciudadanía sobre la corrupción. Combatirla es un compromiso de todos. Buenas tardes, hablemos hoy sobre la corrupción. ¿Sabe cuál es el significado de esta palabra? ¿Qué se imagina que es? Le preguntamos a la gente en la calle y esto no respondieron. La corrupción, digamos que es un mal manejo de los dineros en este caso, sean públicos o privados. La corrupción es un proceso ilegal que se viene manejando en Colombia desde hace mucho tiempo. Pero según Wikipedia, la corrupción política se refiere al mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima de forma secreta y privada. En términos más claros, es apropiarse de dineros públicos para beneficios personales. Pero, ¿cómo se le puede dar guerra a esta práctica en Colombia? El fiscal general Néstor Humberto Martínez Neira propone la siguiente trilogía. ¿Cómo combatir la corrupción? Aquí hay una trilogía que yo considero esencial. Uno, una prensa libre que tenga capacidad de denuncia. Dos, una ciudadanía actuante. Y tres, una justicia operada. Si esa trilogía funciona, las sociedades son capaces de ganar la lucha contra la corrupción. ¿Y los índices de corrupción cómo van? El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, explica que la corrupción de hoy en día es más evidente y es más fácil de detectar. No es cierto. Lo que sucede es que, por fortuna, la corrupción es hoy más visible. Porque las autoridades tienen más herramientas y la están destapando y la están combatiendo. Finalmente, los colombianos podemos combatir esta práctica cada vez que nos acerquemos a las urnas con nuestro voto responsable y libre. Buenas tardes. Gracias, Gustavo, la ciudadanía, el señor fiscal y las declaraciones del presidente de la república. Todos a denunciar. ¿Qué espera de los funcionarios públicos? Que sean honestos, correctos. Que no sean corruptos. ¿En dónde hay más corrupción? En las empresas privadas. Eso entre políticos y contratistas se pone de acuerdo para los chuecos. ¿La corrupción afecta la democracia? Cuando uno vota, tiene la esperanza de que todo cambie. Pero al poco tiempo, mucho nos defrauda. ¿Sabe de algún caso real? Aquí llevan como cinco años terminando la escuela del pueblo, pero nada. Llegó el momento de condenar a los corruptos. Cuando se roban los recursos públicos, también lo están robando a usted. Denunciamos a los corruptos. Fiscalía General de la Nación. Bueno, y continuamos con nuestro tema del día. ¿Qué está haciendo la Fiscalía para luchar contra la corrupción? Doctor Salas, ¿es verdad que la corrupción está siendo más visible ahora? Sí, en efecto, las autoridades, como dijo el señor presidente de la república, tienen una mayor fortaleza en la investigación de los comportamientos delictivos y se está exponiendo a los corruptos a las investigaciones penales con ocasión también del avance de los medios de comunicación que permiten que se conozcan comportamientos delictivos y como más adelante hablaremos de las audiencias que el señor fiscal preside en todo el país con el propósito de recibir esas denuncias. Luego hay un mayor acercamiento con la comunidad con el propósito de obtener información relacionada con comportamientos atinentes a la corrupción. Doctor Salas, en nuestro país, ¿cuáles han sido los sectores más afectados por la corrupción? Los más afectados y en donde realmente hay una mayor sensibilidad en la corrupción tienen que ver con educación, salud, vivienda, también con los planes de ordenamiento territorial de que hemos venido hablando en los últimos tiempos por la política del señor fiscal de atacar de manera frontal y decidida las acciones de los servidores públicos, de los municipios, de los entes territoriales, de los consejos municipales y de constructores y particulares que han venido beneficiándose de las modificaciones que les hacen a los planes de ordenamiento territorial para hacer lo que se ha denominado el volteo de tierras. Doctor Salas, ¿cuáles son esas regiones que están siendo más afectadas por la corrupción? Realmente la corrupción en Colombia es un tema generalizado. Podríamos decir que hay unas regiones en las que se ha acudido con mayor frecuencia a atacar este fenómeno, pero en general en el país es un proceso sistemático de corrupción que hoy se contempla a nivel nacional. Fiscalía responde. Bueno, y ahora damos paso a Maribel. Maribel, ¿usted cómo está? ¿Qué se está preguntando la ciudadanía el día de hoy? Alejandra, buenas tardes a nuestros oyentes y queremos darle también un saludo a todos aquellos que nos están viendo a través de nuestro Facebook Live. Pues imagínense que hace algún tiempo emitimos un programa acerca de nuestro programa de prevención Futuro Colombia y hoy el rector de un colegio que quiere realizar una intervención en su colegio y que quiere la ayuda de la fiscalía nos escribió a nuestro correo electrónico prensafiscal.gob.com Pues bien, consultamos con una de las personas del programa de Futuro Colombia, ella es Caterin Granados y Caterin nos cuenta cómo podemos acceder a este programa. Si usted quiere ponerse en contacto con nuestro programa de prevención del delito puede hacerlo a través del correo electrónico futurocolombianc.gob.co y llegaremos a su colegio. Muchas gracias a Caterin y no olviden enviarnos sus preguntas a través de nuestro correo electrónico, nuestras redes sociales o llamando aquí en vivo y en directo a las líneas de Radio Nacional de Colombia. Y los oyentes que deseen participar en nuestro programa en esta tarde recuerden 220-0727 y la línea nacional gratuita 018-1189-59 Juan Carlos, es que nos están avisando, tenemos una llamada. Don Carlos Abogal, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo digo que están tocando el tema de la corrupción, pero la corrupción ¿cuándo la van a acabar? Yo soy una persona de 70 años. En mis años, yo estuve en el campo hasta los 22 años y ahorita llevo 40 y pico de años aquí en Bogotá y me conozco todo lo que han hecho, todo lo que hacen, estafan al pueblo, contratismo. Ahora no es Pedro ni Pablo que contrata, sino consorcio. ¿A quién van a investigar? Todo eso, entonces, todo eso llama el mismo gobierno, el mismo Estado, los mismos amigos, las mismas familias que han manejado 200 años a este país tan hermoso, tan lindo, por todos los cuatro puntos cardinales, lo han explotado, ya lo entregan en los escombros, más impuestos y más impuestos y de endeudamiento y todo eso. ¿Quién tranca la corrupción si los mismos investigadores son de los mismos de la familia, las mismas familias han manejado eso? Don Carlos Sabogal, gracias por su participación. Doctor Salas, ¿qué le podemos responder a nuestro oyente? Señor Sabogal, muy buenas tardes. En efecto, la Fiscalía General de la Nación ha emprendido una lucha como política pública del señor Fiscal General de la Nación, el doctor Néstor Humberto Martínez, con el propósito de enfrentar este fenómeno, atacar el comportamiento tanto de los servidores públicos como de los contratistas, que es hacia donde usted dirige su pregunta, y en efecto hemos encontrado que tanto servidores públicos como contratistas han sido vinculados a los procesos y ustedes han escuchado en los medios de comunicación cómo se capturan contratistas y se capturan servidores públicos que atentan contra el erario público. Doctor Salas, yo creo que la importancia también de recordarles a nuestros oyentes dónde pueden denunciar la corrupción, doctor, porque la participación y la denuncia ciudadana es supremamente importante para que la justicia logre esclarecer estos hechos. ¿Dónde pueden denunciar? Bueno, tenemos varios centros de información, varias herramientas con las que la ciudadanía cuenta para poner en conocimiento. El primero es el centro de contacto, una línea nacional, 018-091-9748. en Bogotá, el teléfono 570-2000-7, un correo electrónico hechoscorrupcionarrobafiscalia.gov.co También en las audiencias que en el programa Bolsillos de Cristal se realizan en las regiones por parte del señor fiscal general y el grupo interdisciplinario de investigadores y fiscales que acuden hasta las regiones para que de manera personal y directa los ciudadanos puedan denunciar. Dos de la tarde, 47 minutos. Vamos ahora al departamento de Antioquia. Allí hay otro oyente, don Edgar Salidas. Su comentario, muy buenas tardes. Buenas tardes. Para comentar el tema de la corrupción. En este momento estamos a pocos días de las elecciones a presidencia. Ayer escuchaba al registrador nacional diciendo que todo estaba bajo control y que el sistema electoral colombiano ofrece una alta seguridad. A sabiendas de que el sistema electoral colombiano es un sistema de papel manipulable que pasa de mano en mano. A partir de esa base no es 100% seguro. Y ya es conocido por el país que toda la cantidad de efectos que tiene este sistema electoral. Don Edgar, que sea también la oportunidad de hacer un llamado a la ciudadanía este domingo para que votemos de manera transparente y sincera y no volvamos a reelegir a estas personas que han caído en la corrupción. Muchísimas gracias por su participación y llegó la hora de irnos con las regiones. Para combatir la corrupción en las regiones, el fiscal general Néstor Humberto Martínez puso en marcha las jornadas anticorrupción. ¿En qué consisten? ¿Qué sitios se han visitado? Todas las respuestas las tiene nuestra periodista Marce Rojas. Hola, buenas tardes a la mesa de trabajo. Les cuento que las jornadas han sido exitosas y han tenido una gran acogida. En total han asistido 1.935 personas. Y se ha contado con denuncias, como esta que vamos a escuchar a continuación, de un ciudadano de Yopal, quien se refirió a la venta irregular de lotes y contó cómo ahora muchas personas han resultado afectadas. Pues tiene a toda la gente, no solo el problema de legalidad que tiene este predio, sino también el problema de salud. Muchas de las familias, adultos mayores y niños que son los que más sufren, están en este momento padeciendo una situación de salud que está afectando constantemente y en aumento a cada una de las familias de allá que residen. Ellos no cuentan con pozos sépticos en su totalidad. Y los pozos que ya existen se han desbordado. Y el acuífero que está suministrando el agua para esa población, pues básicamente ya está contaminada. Temas como este son comunes en las jornadas, donde las denuncias que más se presentan son acerca de planes de ordenamiento territorial POT, salud, planes de alimentación escolar PAE, temas ambientales, infraestructura, regalías, educación y viviendas de interés social. Y es que es el propio fiscal general el que recibe los problemas de corrupción que más se presentan. Y es evidente que los problemas estructurales tienen que ver con corrupción asociada al proceso de urbanismo en la ciudad de Yopal y ello requiere una intervención inmediata de la Fiscalía General de la Nación. Y así vamos a proceder. Y me he comprometido con el pueblo de Yopal y con la ciudadanía de Casanare a que la Fiscalía dará prontos resultados en esta materia. A la fecha se han adelantado ocho jornadas anticorrupción en Sucre, Córdoba, Chocó, Meta, Santander, Valle del Cauca, San Andrés y Yopal, en las que se recibieron más de 600 denuncias. La novena jornada se realizará el primero de junio en Mocoa, donde se escucharán todas las denuncias por corrupción en Putumayo. Así que este es un llamado a la comunidad de esa región del país para que asistan y denuncien. En Fiscalía para Todos Radio, Marce Rojas. Marce, muchísimas gracias. Vamos ahora a Cali. Allí está Mayerlín Andrade, quien nos cuenta cuáles son las prácticas de corrupción que más afectan al Valle del Cauca. Buenas tardes, compañeros y oyentes. En lo que va corrido de esta Administración de Bolsillos de Cristal, en la seccional Cali se han judicializado 19 casos con un total de 47 funcionarios públicos involucrados en este tipo de ilícitos. Doctora Adriana Colonia, Fiscal Coordinadora de Administración Pública de Cali, ¿cuáles son los delitos de mayor ocurrencia en esta seccional con respecto a la corrupción? En la seccional Cali tenemos como los delitos de mayor impacto, de mayor ocurrencia la concusión, que es cuando el servidor público o el funcionario público le hace una exigencia económica a un particular abusando de su cargo o de sus funciones. El peculado por apropiación, que es cuando el funcionario público se apropia de recursos del Estado. Y la celebración indebida de contratos o contratos sin cumplimiento de requisitos legales, que es cuando este funcionario público celebra, tramita o liquida un contrato sin cumplimiento de requisitos legales. De otro lado, en la seccional Valle, son 56 las personas investigadas por corrupción. El director de esa jurisdicción, Álvaro de Jesús Duque, nos habla de algunos de los casos connotados y judicializados en su seccional. La seccional Valle del Cauca, en la lucha frontal contra la corrupción en el año 2017, dispuso la captura de 15 personas vinculadas al proceso denominado A.B. Villas, ocurrido ahí en Buenaventura porque se habían apropiado de más de 4 mil millones de pesos. Así también, allá en Buenaventura, en el año 2017, en el caso que denominamos EPA, se dispuso la captura de nueve personas entre funcionarios y particulares, porque se estableció, habían incurrido en sobrecostos en contratación por más de 1.030 millones de pesos. Con el trabajo de las dos seccionales en este departamento, en el marco del plan Bolsillos de Cristal, ya son 103 las personas investigadas, muchos de ellos ya convocados a juicio. Mayerlín Andrade, Fiscalía para Todos Radio. Gracias, Mayerlín. Mire, Juan Carlos, la corrupción ha permeado todos los sectores del país, afectando principalmente la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones. Sin embargo, el plan Bolsillos de Cristal de la Fiscalía ha ido develando las millonarias defraudaciones para judicializar a los responsables de estos hechos y que no haya impunidad. Y precisamente uno de los focos de la Fiscalía está puesto en los casos de corrupción en el sector de la salud. Diana Barreto nos tiene los avances en esta materia. Buenas tardes. Desde que inició el plan Bolsillos de Cristal en septiembre de 2016, se han priorizado casi 50 procesos a nivel nacional que comprometen recursos de la salud por aproximadamente 930 mil millones de pesos, malversados a través de contrataciones irregulares, sobrecostos y otras anomalías. El monto de los fraudes equivale al 3.7% del total del presupuesto asignado al sector de la salud este año, que es de 24.7 billones de pesos, es decir, el equivalente a lo destinado para el deporte y la cultura. El caso principal que refleja el desfalco más alto es SaludCop, pero hay otros como el del cartel de la hemofilia en Córdoba con una defraudación de 42 mil millones de pesos o el de sobrecostos en meta para equipos médicos por 37 mil millones. También hay que destacar resultados en casos como el dengue en La Guajira o el del desfalco a las finanzas del único hospital de Buenaventura, así como el de los enfermos mentales en Sucre. Los departamentos donde se presentan hechos con más impacto en el sector de la salud son Córdoba, La Guajira, Chocó, Magdalena, Meta, Sucre y Valle del Cauca. Recordemos que en total dentro de estas investigaciones priorizadas, la Fiscalía ha judicializado a 172 personas. Diana Barreto, Fiscalía para Todos. Ahora es más fácil comunicarse con la Fiscalía Noticias a diario en la Fiscalía General de la Nación. Noticias que nos presenta Maribel. Juan Carlos, pues vamos con esta información en Fiscalía hoy porque Mariluz Hoyos Ramírez, investigada a propósito de hablar hoy de temas de corrupción, investigada por irregularidades en el manejo de 25 mil 600 millones de pesos de la regalía de Córdoba, fue imputada por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, intereses indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir. La mujer es esposa de Jesús Eugenio Henao Sarmiento. Él es contratista de la gobernación de Córdoba durante la administración de Alejandro León. Y en Bogotá, un funcionario de la rama judicial que fue capturado hace pocos días aceptó cargos por conjunción tras actos de irregulares en el reparto de las audiencias. Por otro lado, en Pasto, el CTI y el Gaula Militar recuperaron a una niña menor de edad de nacionalidad ecuatoriana que había desaparecido desde mayo del 2016. Y en Valledupar, dos patrulleros de la policía fueron capturados por el homicidio de tres personas en Bosconia, César. Recuerde que esta y otras informaciones también las pueden leer en nuestra página www.fiscalia.gov.com. Maribel, muchas gracias y quiero enviarle un saludo especial a Colcable en el departamento del Meta. Están retransmitiendo el programa en el día de hoy. Nos escuchan en los municipios de Villavicencio, Centro Poblado, La Concia, Acacías, Cubaral, Dorado, Castilla, La Nueva, Guamal, San Martín, Granada, Fuente de Oro. Un abrazo cordial para todos los que nos están escuchando. Continuamos con nuestro invitado del día de hoy, doctor Salas. Resultados. ¿Qué ha logrado la Fiscalía General de la Nación desde el plan Bolsillos de Cristal? ¿Cuánta gente se ha judicializado? Bueno, son 1,911 personas investigadas en este plan Bolsillos de Cristal. 613 son servidores públicos. 467 fueron servidores públicos. Hoy no lo son. Y servidores de la Fiscalía, 89. Porque como también habrán escuchado ustedes, el señor Fiscal General de la Nación tiene como política revisar los temas de corrupción y disponer la captura y la judicialización de servidores de la entidad como de los jueces que en el país dictan providencias contrarias a derecho. Doctor Salas, ¿qué nos puede comentar de la protección que pueda tener una persona que denuncie? Bueno, en efecto, si la persona desea denunciar y considera que se le genera para ella un riesgo, en la Fiscalía General existe la dirección de protección a testigos y víctimas de los delitos en general, pero en el programa de corrupción precisamente se hace el estudio de riesgo y se le asigna un programa de protección para cada persona. Doctor Salas, ¿cuánto dinero se ha visto comprometido en las últimas investigaciones que ustedes han adelantado con el plan Bolsillos de Cristal? Supera los cuatro billones de pesos. Un monto impresionantemente grande, pero creo que la ciudadanía tiene que despertarse y colaborarse. ¿Algún mensaje que quisiera usted enviarle a la ciudadanía para que denuncien este tipo de hechos de corrupción? En efecto, convocar a la ciudadanía en general para que, conociendo de la Comisión de Conductas de Corrupción, las pongan en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. El director especializado contra la corrupción atiende de manera personal a quienes concurran a formular denuncias. También podemos garantizar la reserva de su identidad si nos ponen en conocimiento conductas de esta calidad. Doctor Salas, antes de terminar, nos anuncian que hay una nueva jornada anticorrupción. ¿En qué consisten estas jornadas? ¿Por qué la gente? ¿A dónde se pueden acercar? ¿Y cómo funcionan estas jornadas anticorrupción? Bueno, nuestra próxima jornada es en el Putumayo, en Mocoa exactamente. A esa acudiremos el primero de junio desde las ocho de la mañana y convocamos a toda la ciudadanía de los diferentes sectores, órganos de control del departamento y la comunidades organizadas para que acudan al auditorio de la Cámara de Comercio y pongan en conocimiento de manera directa, en esta ocasión, de la señora Vicefiscal General de la Nación, quien acudirá a acompañarnos en ese reto que tenemos a nivel nacional para acercar a la ciudadanía, a las instituciones y especialmente a la Fiscalía General de la Nación que está ganando crédito porque, además de recibir las denuncias, también el señor Fiscal General de la Nación ofrece los resultados próximos a las fechas en que se presentan estas denuncias. Se priorizan esas investigaciones y se determinan judicializaciones y órdenes de captura. Bien, doctor Salas, José Alberto Salas, director especializado contra la corrupción, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Maribel, Juan Carlos y a todos los oyentes de Fiscalía para Todos Radio, nos escuchamos el próximo martes. Hasta la próxima. Hasta aquí Fiscalía para Todos Radio, el programa de la Fiscalía de la gente, por la gente y para la gente. Gracias por escucharnos. Chiquinquirá Boyacá es de Colombia. 95.3 FM.